A la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En el uso de la palabra, senadora Garza Galván. Gracias, presidente. Compañeros y compañeras senadores, el sector agropecuario es muy importante para México. En el país, la agricultura representa el 57% de la producción de alimentos, la ganadería constituye el 40% y la pesca el 3% restante. Se emplea a 6.111.000 personas en la agricultura, 5.2% de la población total de México, y 592.000 personas en actividades pecuarias. Asimismo, para las actividades agroalimentarias, se ha dedicado una superficie de 22 millones de hectáreas, que constituyen el 11% de la superficie nacional. A pesar de los beneficios que el sector agropecuario, y en particular el agrícola, trae al país, actualmente son sectores que han sufrido grandes bajas de producción. Situación preocupante para toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor final, y evidentemente también para el país. Asimismo, el sector es sensible a diferentes factores, como lo son los cambios en la temperatura, a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, al cambio climático, y también se ha visto afectado por los impactos ambientales causados por el ser humano. La protección y el fomento al campo mexicano depende de muchos factores, entre estos de una gestión adecuada. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, desde su publicación en el año 2001, apuesta por el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas, sobre todo dentro del territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, introdujo el término de Agricultura de Conservación, la cual se define como una agricultura sostenible y rentable y, en consecuencia, dirigida al mejoramiento del sustento de los agricultores mediante la aplicación de los tres principios de la agricultura de conservación, una perturbación mínima del suelo, cobertura permanente del suelo y la rotación de cultivos. Así, la agricultura de conservación nace como otra alternativa para la producción agrosustentable. La agricultura de conservación mejora la eficiencia de la producción, permite el ahorro en tiempo, mano de obra, en combustible fósil, mejora la productividad del suelo, protege el mismo, también los recursos naturales, contribuye al control del calentamiento global, porque los suelos sin la hambranza son sumideros naturales de bióxido de carbono y mejora los parámetros agrícolas de sostenibilidad. Como cualquier otra técnica, también tiene sus desventajas, como lo son la falta de conocimientos, los costos iniciales y los diferentes problemas a que se puede presentar a lo largo de su aplicación. La agricultura de conservación debe ser vista como una de las alternativas probadas para contrarrestar o atenuar los efectos del cambio climático y mantener o reforzar la competitividad de la agricultura temporal en armonía con el cuidado del medio ambiente. De esta manera y con dicho propósito, la presente iniciativa con proyecto de decreto retoma este concepto y lo introduce en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como una alternativa más de producción sustentable. Asimismo, se establece como una técnica de asistencia y capacitación, dado que las estrategias para aplicarla son particulares de cada región, tierras y cultivos. Igualmente, se complementa al agregar que cualquier otra técnica debe ser igualmente asistida para su introducción. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 52, 164 y 173 y se adiciona la fracción tercera bis al artículo tercero todo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue. En el artículo 3 bis, Agricultura de Conservación, práctica agrícola que tiene como objetivo lograr una agricultura sostenible y rentable y en consecuencia dirigida al mejoramiento del sistema de los agricultores mediante la aplicación de los siguientes principios. Perturbación mínima del suelo, cobertura permanente del suelo y rotación de cultivos. Espero, compañeros, que esta iniciativa sea aprobada, por supuesto en comisiones, porque es un gran avance en nuestra ley y en nuestro país. Cada que subo aquí comento siempre lo mismo. La vida está sustentada en tres vértices fundamentales. Uno es el aire limpio, otro el agua limpia y la otra parte fundamental es el suelo fértil. Ese triángulo es el triángulo de la vida. Así es que les pido a mis compañeros senadores en comisiones aprobar esta importante iniciativa. ¿Es cuánto, senador presidente? Gracias, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Sí, sonido, por favor, el descaño del senador Arón Irizar. Senosamente a mi compañera senadora adherirme a su iniciativa por considerarla de interés nacional el tema de la agricultura, el tema del sostenible cuidado de los suelos. Creo que es un tema trascendente para la agricultura del país y también para la sostenibilidad. Cómo no con gusto, senador Arón Irizar, senadora Silvia Garza. ¿Acepta que se sumen a su iniciativa las compañeras y compañeros senadores que así lo están manifestando? Con mucho gusto, presidente. La senadora Hilaria Domínguez, ¿para el mismo asunto? Sí, presidente. Para el mismo asunto. El senador Arturo Zamora, también para el mismo asunto. Senador López Brito, senador Lavalle, senador Lozano, senador Fernando Yunes, Gerardo Sánchez, senadora Calderón, igualmente la senadora Adriana Dávila. Pido a la secretaría Mariana Gómez del Campo, Mario Delgado. Con todo gusto, pido a la secretaría que tome nota de ello. turnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.